Bueno, a raíz de todos los hechos sucedidos, primero en principal el aumento de la noche a la mañana del 166% de los órdenes de consulta y del 170% de las prestaciones particulares, nos motivó a solicitar audiencia con el director de la obra social de los empleados públicos a raíz de muchos temas que vienen acarreando esta obra social que para nosotros hoy es ineficiente y ineficaz para los catamarqueños. El fondo del tramplante, que también hemos hecho unas reiteradas veces pedidos de informe, la situación de la farmacia de OSEP, la situación con los acompañantes terapéuticos de los niños y niñas con discapacidad. Bueno, todos estos puntos que hacen a que nosotros queremos interiorizarnos de lleno y queremos respuesta, pero no al bloque de la Unión Cívica Radical, sino a los catamarqueños y catamarqueñas que día a día reclaman por un mejor funcionamiento de la obra social de los empleados públicos. Son tres los descuentos que sufre el empleado público, valga la redundancia, el fondo de tramplante, el fondo solidario y la cuota mensual de la prestación del servicio de la obra social. Entonces, realmente no nos cabe, como ninguno de los catamarqueños, la explicación o el porqué del mal funcionamiento de la obra social que tiene una alta recaudación y debería ser una de las mejores de la provincia y del país. Hay una situación que también están comentando algunos afiliados, es que en el nuevo carnet, en el carnet digital, aparecen órdenes o prestaciones médicas que ellos nunca lo hicieron. También está incluido en el punto del pedido de audiencia, hay denuncias hechas en este sentido, también la diputada Herrera y la diputada Cristina Gómez han avanzado en un pedido de informes, a ciencia cierta, en ese punto específico que es el cobro de órdenes que no usan los empleados. A ver, tengo un caso en mi familia, a mi madre le descontaron una orden del 15 de enero de un cardiólogo de la cual ella nunca fue. Y así a muchísimos catamarqueños le ha pasado porque nos vienen comentando. Entonces, también hay ahí una situación altamente irregular que tenemos que, o los catamarqueños merecen una respuesta. ¿Qué va a pasar cuando se pulse esta nota? ¿Cuánto tiempo van a esperar para ver si son convocados por el director docente? Mire, vamos a esperar el tiempo que sea necesario, pero si no observamos respuesta, vamos a avanzar en otras vías judiciales. Nosotros tenemos pedidos de informes presentados y también, no solo en la legislatura, sino lo hicimos a través de notas formales con el respaldo de la ley de acceso a la información pública, que en unos días más, si no tenemos respuesta concreta de esto, nos permite avanzar en un amparo judicial. Y vamos a avanzar si no tenemos respuesta. Así que, bueno, ojalá que nos reciba. Todavía estamos esperando desde el bloque la respuesta, por ejemplo, de la ministra de Educación que jamás nos contestó el pedido de audiencia. Gracias por ver el video.